Gracias Marina, y quería destacar que voy a centrarme fundamentalmente, como así se me pidió cuando me plantearon la posibilidad de participar en estas jornadas, en lo que puede significar en una ciudad pequeña como Mérida, una institución como el Museo, en la puesta en valor, la difusión y la proyección del fenómeno turístico, que no es un fenómeno ni mucho menos actual. Sacando algunos datos, aunque no están muy actualizados, es cierto que es Mérida, en la comunidad extremeña, es la ciudad que capitaliza la atracción en el panorama del turismo cultural. El año pasado concluyó el Departamento de Economía de la Universidad de Extremadura, concluyó un estudio sobre cómo había repercutido la apertura del nuevo Museo de Mérida en la economía y en el turismo de la ciudad. Es un estudio muy interesante, aunque claro, los datos son ya de 2016, porque nos presenta una foto bastante certera de lo que significa el museo en el conjunto de la comunidad, pero también en la ciudad de Mérida, el museo y el yacimiento en sí. Y destaca ese trabajo que son dos hechos fundamentales en el turismo cultural. El propio Museo Nacional de Arte Romano, que tiene la ventaja, que obviamente es una institución permanente, consolidada con una proyección y una difusión nacional e internacional. Y por otro lado, el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que es un evento coyuntural cada verano, pero que también supone un punto de inflexión en esa oferta de turismo cultural en la ciudad de Mérida. El museo, aunque digamos es conocido nacional e internacionalmente desde la apertura del nuevo edificio de Rafael Moneo, en 1986, hemos celebrado el año pasado 30 años. Ahora nos encontramos en un proceso de transformación. Luego explicaré qué significa esa transformación de cara a los usuarios, a los consumidores de cultura. Pero el museo es una institución, es el museo arqueológico más antiguo, me atrevería a decir, de la península ibérica, si exceptuamos las reales academias. Es un museo que se vincula desde sus orígenes a comienzos del siglo XIX, se crea en 1838 por real orden, se vincula al yacimiento, a un yacimiento excepcional del que hay constancia y conocimiento desde el Renacimiento, que se en el oeste de la península ibérica, perdón, en el occidente de la península ibérica, en un área, visualizándolo en el proceso de romanización, es la zona de la península ibérica menos romanizada o la que más tarda en introducirse en lo que era el proceso de colonización romana de la península ibérica, que como saben comienza en la costa e inicia un proceso de penetración hacia el interior. Es Augusto, en el año 25 a.C., cuando decide que crea una nueva estructura político-administrativa, que es la provincia lusitania, con salida hacia el Atlántico, que contrariamente a lo que se ha creído durante mucho tiempo en el estudio del mundo clásico, del mundo antiguo, el Atlántico fue una gran vía de comunicación del Imperio Romano. Ahora que estamos en estos momentos de identidad europea, hay que decir que toda la fachada atlántica, incluidas las islas británicas, constituyeron un eje de vertebración, de aculturación muy importante del Imperio Romano, porque ello también significaba comercio y significaba relaciones entre las distintas provincias del occidente del Imperio, lo que los romanos llamaban el Finisterrae, el final del mundo conocido para ellos. Y esa vertebración y esa fascinación por el mundo antiguo ha estado siempre muy presente, desde época Visigoda, en la que se comienzan a reutilizar los edificios romanos, en el mundo islámico, el pasado clásico. No olvidemos que los omeyas, que son los que llegan a la península ibérica en 711, son gente educada en la cultura clásica. Vienen de Damasco, saben griego, saben latín, han estudiado los textos clásicos y no son gente del desierto con escasa formación, como a lo mejor son las ulteriores incursiones de Almorávides y Almohades. Y estos árabes, estos omeyas, utilizan el pasado histórico, incluso, por ejemplo, algo que poca gente sabe, se llevan de Mérida preciosos tesoros romanos para construir su propia mezquita en Córdoba. Los capiteles de la mezquita buena parte son de la ciudad romana de Mérida, porque el califato entiende que esa tradición histórica, ese valor, así lo dicen los eruditos y los textos del siglo IX, del siglo X, como digo, forman parte de ese pasado. El renacimiento va a significar la puesta, el descubrimiento o la vuelta al pasado, al mundo clásico y posteriormente aquí vemos algunos de esos edificios hoy ya liberados de las construcciones renacentistas de palacios y de estructuras posteriores y siempre fueron parte del discurso de viajeros, de eruditos, que podríamos decir son los primeros turistas desde el Renacimiento. En algunos de ellos, las piezas forman parte de la propia estructura del edificio, el Palacio del Duque de la Roca, por ejemplo, este de Mérida, del siglo XVI. Toda su fachada estaba llena de materiales, digo, estaba porque ese edificio se demolió en el siglo X, a mediados, finales del XIX. Y cualquier palacio nobiliario desde el siglo XVI en adelante incorporaba las piezas romanas como parte de ese discurso de origen noble, de nobilitas histórica. Hasta el punto que en el XVII buena parte de los monumentos emeritenses que se exhiben, por ejemplo, en honor a la mártir emeritense Santa Eulalia, la patrona de Mérida, la gran mártir cristiana de la España del siglo IV, que aparece en Roma junto a Santa Inés, a Santa Sabina. Es decir, que dentro del martirologio del mundo cristiano, del primitivo cristianismo, Santa Eulalia, es una de las figuras emblemáticas. De hecho, sus reliquias, cuando comienza la invasión musulmana, se las llevan hacia Oviedo y una parte de los restos se llevan a Santiago, por esa ruta del oeste peninsular que inician los cristianos de repliegue hacia el norte y luego vuelven a iniciar en la reconquista de descenso hacia el sur. Y en el siglo XVII emulan algunos de los grandes conjuntos, como la columna trajana de Roma, construyendo obeliscos, templetes con restos romanos, que son los famosos restos del Templo de Marte, hoy el llamado hornito de Santa Eulalia en la Basílica de la Patrona, o el obelisco hecho con aras y grandes restos monumentales de época romana, que de alguna forma emulan, como digo, esos grandes conjuntos metropolitanos. El museo se crea en 1838. La arqueología de Mérida, salvo pequeñas incursiones que se habían producido desde época de Carlos III, con Carlos IV, con Godoy sobre todo, la arqueología de Mérida prácticamente no existía el concepto de descubrimiento del pasado. Es cierto que con el descubrimiento de Pompeya y Herculano y el empeño firme que tuvo Carlos III en Nápoles y el proyecto que hizo, se produce un revulsivo en la península ibérica por el descubrimiento de ese pasado clásico. Esta es una imagen de finales del XIX del teatro antes de excavar. Popularmente, la leyenda local lo denominó las siete sillas, porque lo único que emergían del teatro eran estos siete grandes frogones de hormigón, correspondientes a la zona de la suma cávea del teatro. Estos siete grandes frogones que se interpretaban como grandes sillas, grandes tronos, donde se habían sentado, según la leyenda, siete reyes moros para dilucidar el futuro de la ciudad. Y esas siete sillas del XIX, que se habían conocido desde el Renacimiento, como digo, formaban parte de la fisonomía de un yacimiento singular. Todavía no era la sociedad emeritense ni la sociedad española en general consciente de lo que había debajo. Una frase hermosísima de Mariano José de Larra dice es un niño dormido en los brazos de un gigante, aludiendo a lo que existía la tía debajo de la ciudad. Comienzan las excavaciones por el empeño de varios colegas, entre otros don José Ramón Mélida, a la sazón director del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, un gran arqueólogo peninsular y varios próceres locales emeritenses que se empeñan en llevar adelante un sueño, que era el descubrimiento del teatro, del anfiteatro. Y para desarrollar este empeño hay una correspondencia hermosísima en el archivo del museo de las cartas que se intercambiaban. Fíjense que la cultura siempre ha padecido de falta de inversión. Jugaban a la lotería para que les tocara el premio y decían textualmente en una misiva este año, señor Mélida, jugamos a la lotería a Gripa, usted y yo. Porque querían que les tocara la lotería para tener dinero para seguir avanzando en el descubrimiento del teatro, porque los medios eran muy parcos. Claro, si ahora vemos la documentación de archivo de lo que costó la excavación del teatro, obviamente uno se asombra de que con esos medios se pudieran recuperar, como vemos en la imagen inferior, este es el comienzo de las excavaciones. El teatro estaba así, era un campo de labor sembrado, por lo visto producía muy buenos cereales y muy buenos garbanzos y lo que se veía en el exterior era esto que servía para guardar ganado, en fin, para lo que sirve cualquier resto y ruina que queda libre albedrío de la incuria del tiempo y de la gente, porque el factor más lesivo para el patrimonio es el factor humano. Normalmente un bien arqueológico, si está enterrado, no sufre apenas nada. Ahora, como lo excaves y no tengas las suficientes medidas de conservación, puede ser su desastre final. Empieza entonces un proyecto desde el museo, que es el proyecto de investigación, de inicio de las excavaciones en 1910, a comienzos de siglo. Es un proyecto ambicioso que va a dar como consecuencia la creación de una gran masa, un gran volumen de materiales. Estamos en un museo del XIX, se ha creado esta foto desde 1898, muy al inicio. Estas son las piezas que se habían ido recuperando de esas colecciones renacentistas de la ciudad, que estaban en conventos, en palacios. Aquí vemos piezas visigodas y esta es una imagen de 1929 del museo, de la primera instalación, que luego veremos por qué se realiza ese trabajo en el XXIX. Piensen en la fecha, año de la Exposición Universal de Sevilla, y tiene su explicación, que se haga el primer montaje museográfico precisamente coincidiendo con el año de la Exposición Universal. El museo, por tanto, se crea con el concepto que en el XIX existía, es decir, un gran museo-almacén, podríamos decir, con un afán fundamental que era acopiar y conservar los materiales. Era un centro destinado fundamentalmente a aquellos eruditos, a aquellas personas que se dedicaban al conocimiento de esos materiales. En el siglo XX, el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX supone, por una parte, la reordenación de las colecciones, por otra parte, el inicio de las grandes campañas arqueológicas, como he dicho, en 1910 empieza a excavarse el teatro, y por otra parte, hay un nuevo planteamiento de la institución, ya no solo una institución-almacén. ¿Por qué? Porque empiezan a realizarse visitas. Aquí tenemos las fotos oficiales de la infanta Isabel, de Alfonso XIII, que camino de Sevilla, pasa por Mérida y visita el yacimiento, y le acompaña, en esta foto se ve, don José Ramón Mélida, que es este señor bajito con el sombrero, aquí está el rey, las autoridades locales, aquí están visitando el conjunto del teatro, piensen que llevaban 19 años excavando, 19 años son muchos, pero en arqueología es muy poco, se lo puedo asegurar, y estaban poniendo, recuperando, rescatando, aquí está el dintel famosísimo de Agripa, del teatro, y eso va a significar un revulsivo, una toma de conciencia, tanto de las autoridades, como del pueblo emeritense en general, de lo que significaba el teatro. Esta es otra imagen anterior, de 1914. Los arqueólogos daban conferencias en el teatro al pueblo de Mérida para explicarles qué había allí, qué era lo que existía en esa tierra que todos conocían desde niños, llena de trabajos de labor, y en ese solar donde en un tiempo hubo un conjunto de primerísimo nivel. Estas son fotos del archivo municipal de Mérida, de Maximiliano Macías, el otro gran arqueólogo emeritense, y aquí vemos en la parte superior, si uno ve la foto con detalle, la estudia con detalle, hay todo tipo de público, de gente, hay personas que se ve que son autoridades locales, pero también hay mucha gente del pueblo sentada en la cavea del teatro, muchas mujeres con los niños oyendo asombradas lo que les estaban explicando, y fíjense que las piezas están por el suelo, ni siquiera el frente escénico está restaurado, están sentados en lo que acaba de salir debajo de la tierra, y los materiales los tienen ahí, las explicaciones eran con las piezas allí en el suelo, y sin duda esto va a ser el punto de partida de otro gran hecho histórico para el patrimonio de Mérida y para el museo, impulsado desde el museo, que es entender que una vez que se realiza la primera restauración del frente escénico, es decir, se ponen en pie la columnata, aquí lo ven abajo, antes de restaurar, cómo estaba ese maravilloso frente escénico del teatro, estaba así, los arqueólogos, primero los don José Ramón Mélida, don Maximiliano Macías, y luego los arquitectos, hasta don José Menéndez Pidal en los años 70, son los que realizan esa anastilosis, esa puesta en valor, el nuevo levantamiento con los materiales originales, evidentemente que tenían in situ, que habían encontrado allí en la excavación del teatro, y entonces se plantean la realización, una vez que el edificio está ya restaurado, se plantean darle vida, y este es el cartel anunciador del primer festival, y le llaman primer festival de arte clásico, se celebra un 18 de junio, a la luz de antorchas, empieza por la tarde, y la obra, la primera obra que se representa, es la Medea de Séneca, versión don Miguel de Unamuno, que está aquí en la foto, vean que es este personaje central, representada por la compañía de Margarita Sirgu, y Enrique Borràs, estos son Mélida y Macías, estos son niños emeritenses, que han vivido hasta hace poco tiempo, y digamos, figurantes de Mérida, que con muchísimo gusto, se unieron a la representación, aquí está el precio de las localidades, bueno, 25 pesetas, en el año 33, un salario eran 15 pesetas, pongan en relación, un salario de un obrero, se despachaban las entradas en el ayuntamiento, don Miguel llegó a Mérida, y como era una persona con fuerte carácter, dijo que la ciudad no valía gran cosa, el teatro apasionante, y que había comido muy mal en el parador, esto fue lo que dijo en sus cartas, ulteriores, que también conservamos en el archivo del museo, fue una representación mágica, que dio lugar a ese acontecimiento cultural, de primerísimo orden, que es el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, donde cada año, en julio y agosto, tenemos la oportunidad de escuchar textos, escritos en el siglo VI, en el siglo V, en el siglo IV, hasta el siglo I después de Cristo, que todavía hoy, cuando los escuchamos, son totalmente vigentes, porque los textos clásicos nos hablan de, digamos, el género humano, en general, de las pasiones, los vicios, las virtudes que tenemos los seres humanos, por tanto, son un lenguaje totalmente universal. Estas son fotos de archivo del museo, del Julio César, del año 55, con el teatro, todavía solo restaurado el primer cuerpo del frente escénico, luego seguiría, se seguiría trabajando, y se seguiría avanzando. Y el museo había iniciado ese proceso de transformación, porque como consecuencia de la previsión de la visita real de Alfonso XIII a Mérida, con motivo de su paso hacia la exposición de Sevilla, las autoridades deciden que, claro, no van a enseñarle al rey un almacén con las piezas por el suelo, y se plantea una primera exposición museográfica, con un discurso dentro de un concepto, entonces, muy moderno, es decir, instalan los materiales que habían ido proporcionando las colecciones históricas y las excavaciones, por grupos, por tipologías, y en el centro colocan unas vitrinas maravillosas de hierro fundido, todavía conservamos, con los objetos de pequeño formato, y le colocan a cada pedestal, colocan un rótulo identificativo de la obra. Esta es la visión de 1929 del museo, la de abajo es como está ahora, donde tenemos la colección Visigoda, a la espera de la creación del nuevo museo Visigodo. Otro punto fundamental en la historia de nuestra institución y del patrimonio de Mérida, es el año 75, porque el Museo de Mérida hasta esa fecha era un museo local, es decir, era Museo Arqueológico de Mérida, y además tenía colecciones desde prehistoria hasta escudos heráldicos del siglo XVI, XVII y XVIII. Pero en el año 75, coincidiendo con el bimilenario de la fundación de la colonia, les he dicho antes que Augusto la funda en el 25 a.C., por tanto, 1975 fue el año que se celebraban los 2.000 años de existencia de la colonia emeritense. El ministerio decide que va a crear un museo nacional en Mérida, el Museo Nacional de Arte Romano. Se crea por decreto el museo, coincidente con un congreso que se realiza sobre el bimilenario de la ciudad, para poner en orden todas esas ideas que habían ido surgiendo de las excavaciones de Mérida, del conocimiento del yacimiento, de la propia colección, etc. Y se decide crear esa nueva institución. Una institución que ya, aunque se crea sobre el papel, en boletín oficial del Estado, pero una institución que ya nace con unas limitaciones, porque obviamente la Iglesia de Santa Clara, que era donde estaba el museo desde 1838, ya era prácticamente insuficiente para poder custodiar todo ese material. Y unos años más tarde, ya saben que en la administración siempre todo es muy lento, los emeritenses creían que el bimilenario iba a ser la panacea, que en el bimilenario se iba a hacer el nuevo museo, se iba a inaugurar tal. Hay una anécdota de un señor de allí que le dice al director del museo, entonces, don José, usted no se preocupe, que si este bimilenario no ha salido bien, el próximo lo vamos a organizar usted y yo muy bien. Pensando que ese era un tren que se les había ido, pero que iban a tener otro pronto. Hasta el año 80, el ministerio no decide utilizar un solar colindante con el teatro-amfiteatro. Aquí está el museo, este es el teatro-amfiteatro, una vista aérea. Este es el solar del museo. Cuando la administración lo adquiere, se inicia el proceso de excavación. En el año 78, 79, era un solar de propiedad privada, en frente del teatro. Ya tenía construido un ángulo, en esa zona ya había construido un bloque de pisos, y el ministerio decide que va a crear el nuevo Museo Nacional de Arte Romano en esta sede. Se habían barajado muchas hipótesis. Hacerlo donde ahora es la sede de presidencia de la Junta de Extremadura, en el conventual santiaguista. Hacerlo junto a la Basílica de Santulalia. Siempre con una filosofía muy normal en países como España, como Italia, como incluso Francia, de reutilizar edificios históricos para darle un uso cultural, porque obviamente tenemos superávit patrimonial a conservar. Y claro, si usas un edificio histórico, ya de alguna manera lo rescatas, lo salvas. Pero desde el primer momento se pensó que la utilización de esos edificios históricos era un error, porque el volumen de material, de piezas, sobre todo en una ciudad que está encima del yacimiento arqueológico, porque claro, si el yacimiento ya estuviera totalmente liberado no habría ningún problema, pero es que cada obra que hay en Mérida supone un control arqueológico y una previsible recuperación de materiales. La administración decide construirlo aquí. Construirlo aquí precisamente por crear un área patrimonial unitaria, rescatar un solar que estaba en propiedad privada y que se quería construir sobre él, y rescatarlo primero y luego realizar ese proyecto nuevo. Para ello, como saben, se le encarga la obra, aquí está el solar, aquí está el teatro, el anfiteatro, y ya existía ese bloque de pisos en la esquina y ahora es la ampliación del museo. Aquí empieza la construcción del museo. Se le encarga el proyecto a Rafael Moneo, como saben. Moneo había sido becario en Roma, en la Academia de Roma. Él había conocido bien la arquitectura de la metrópoli, la arquitectura romana. Había estudiado los edificios romanos, mercados de Trajano, termas de Caracala, basílicas, los grandes espacios de la arquitectura imperial romana. Y de alguna manera toma esa imagen de la arquitectura romana, porque la arquitectura emeritense, sobre todo la de primera época, no es de ladrillo, mayoritariamente es de granito, es granítica. El puente, el teatro, el anfiteatro, los acueductos son casi todos hechos en material local, en granito. El ladrillo se utiliza a posteriori, además siempre en un opus mistum, es decir, mezclándolo con otros materiales. Él decide hacer este edificio, o sea, hacer este diseño, mejor dicho. El equipo del museo le proporciona un amplísimo dosier de trabajo para que él sepa qué es lo que tiene allí, qué es ese resto arqueológico y las necesidades que esa institución va a tener. Y hace un edificio conceptualmente romano, pero sin ser una emulación de una obra romana, sino un recuerdo de la arquitectura romana. Utiliza la técnica constructiva romana, el paramento externo de ladrillo, el forjado interno de hormigón y comienza la obra del Museo Nacional de Arte Romano. Y además, tiene que conservar el yacimiento in situ a la romana y lo resuelve con la cripta del museo. Solución que luego va a ser muy importante en Mérida porque se va a utilizar constantemente en los edificios de Nueva Planta para demostrar que es totalmente posible la conservación del patrimonio y el uso y disfrute. Y la vida continúa en la ciudad contemporánea, pero se rescata el patrimonio con esa suerte de estructura en Cristo Pórtico, muy a la romana, por cierto, permeable y permisible de que los visitantes puedan acceder. Es decir, es una especie de viaje en el tiempo. Bajas hacia el interior y te encuentras fascinado una casa, en la Casa del Mitreo, la cripta del museo, la cripta del edificio de las consejerías de la Junta, de Juan Navarro Valdebec, o este otro centro de la ciudad comercial, con el de Cumanus, con la vía principal que se ha fosilizado y es la calle Santa Eularia, la calle comercial central de la ciudad. El edificio era un nuevo contenedor, pero también era una nueva filosofía de utilización del patrimonio y del concepto de uso y servicio público a la sociedad hasta entonces, obviamente, inexistente, porque lo que había en el Museo de Santa Clara era una nave, una gran nave de una iglesia, colmatada de piezas, pero sin duda con muchas carencias y con muchos problemas a la hora de presentar, de lanzar el mensaje al usuario de la institución. Era un centro fundamentalmente de acopio de material y de conservación de material. Moneo hace esta solución arquitectónica, como digo, recordando muchísimo la fábrica romana, estos arcos de descarga, en fin, hay muchísimos elementos arquitectónicos que son visibles en las casas de hostia, en los mercados de Trajano, en la basílica de Tréveris, en las termas de Caracal, es decir, uno pasa revista a las fábricas de la arquitectura romana y se ve mucha parte de la obra de Moneo. Y utiliza la luz del arco de Trajano de Mérida, con 15 metros de altura, para utilizarlo como módulo de la nave principal. Usa un concepto muy a la romana, que es una gran nave basilical con espacios transversales intercomunicados que permiten una flexibilidad absoluta, es decir, permiten un gran espacio central expositivo, majestuoso, no olvidemos el tipo de material que se tiene que mostrar y que exhibir. Estamos hablando de arquitectura decorativa, de gran estatuaria, de restos cuyo contexto original era tan monumental o mayor que ese. Piezas que iban en grandes espacios de los edificios públicos emeritenses, algunos desaparecidos, otros no. Esta es la nave principal del museo, la dota de esa luz natural importantísima que permite que las piezas se puedan ver prácticamente a todas horas con luz natural, las vitrinas transversales que tienen su propia iluminación y luego también todos esos grandes lienzos de paramento libre que nos permiten hacer una instalación museográfica muy ligera. Bien, es verdad que en principio él tenía un concepto, los dibujos que él hace primeros del museo que tenemos en el archivo y en la memoria de la institución son un poco piranesianos, es decir, él hace una gran estructura y la llena de piezas. En sus dibujos originales él entendía esa nave llena de capiteles, columnas, mosaicos, toda suerte de piezas, lo que él llamaba una biblioteca de piedra, o sea, un espacio lleno de materiales. El equipo del museo, que además nos acabábamos de incorporar cuando él estaba terminando el proyecto arquitectónico, le planteamos un proyecto, un programa museográfico totalmente distinto, un programa que sea selectivo, que sea informativo y que sea accesible, que sin perder la identidad de la colección, de las piezas, sea un complemento al yacimiento, porque así había nacido el museo en el siglo XIX. Es decir, no se puede disociar el yacimiento y el museo, porque el museo es una parte esencial del yacimiento, es el gran centro de interpretación del yacimiento emeritense. Lo ideal es que las piezas arqueológicas se conserven in situ, para el sitio que fueron creadas, las piezas en general, pero los museos, al fin y al cabo, somos un mal menor, es decir, un sitio donde custodiamos el patrimonio, lo hacemos legible y accesible a los ciudadanos, pero siendo conscientes de que esa obra hay que acercarla al visitante, hay que acercarla al usuario, sobre todo haciéndole entender que probablemente en su contexto original la obra tenía otras lecturas distintas y a veces divergentes de las lecturas que se puedan hacer actualmente. Y así se crea la institución. Los primeros años, se inaugura el museo en 1986, el año pasado celebramos los 30 años de historia, y en los primeros años empezamos un trabajo muy potente de explicar, porque la gente se creía que el museo había nacido entonces, o sea, era de 1986, y el museo se había creado en 1838. Y entonces, intentamos acercar al espectador a ese trabajo pionero, reivindicando el valor de la recuperación del pasado que esos auténticos héroes desde el siglo XIX habían llevado a cabo, porque ese punto de inflexión, ese nuevo punto de partida para el patrimonio de Mérida, del nuevo Museo de Mérida de 1986, no habría sido posible sin el recorrido anterior, sin personas que dedicaron toda su vida en las condiciones más difíciles, poniendo dinero de su bolsillo para pagar el rescate de una pieza, sacar un mosaico porque se iba a construir una simple canalización, porque piensen que la ley de patrimonio histórico español es muy reciente. Hasta entonces, el control arqueológico de nuestras ciudades era muy relativo. La gente veía incluso en la arqueología una especie de enemigo. La gente de Mérida, se entiende. Uno tiene a veces también que entender un señor que ha nacido encima del foro de la colonia, que tiene allí su casa, su familia desde el siglo XVIII. Ahora le dicen, no, mire usted, se la voy a expropiar, usted se tiene que ir a otro sitio. A lo mejor es una señora anciana, que ha vivido allí con su familia. La arqueología urbana es muy complicada. A eso hay que unir la presión, claro, de la especulación urbanística y la especulación que todos sabemos que existe en buena parte de nuestros cascos históricos. Pero hoy en día, afortunadamente, la tecnología y las posibilidades de documentación nos permiten evaluar las áreas arqueológicas, hacer sondeos previos y saber, grosso modo, las posibilidades de un espacio urbano, las posibilidades arqueológicas. En el año 88 hicimos una gran exposición, 150 años en la vida de un museo, para recordarle a nuestros visitantes, que entonces eran muchísimos, sobre todo arquitectos, que venían a ver el edificio de Moneo. Muchos no les importaban las piezas del museo, pero se encontraban que había un edificio espectacular, que todos habían estudiado algunos en la facultad, y de pronto se encontraban con una institución que ni siquiera sabían que era de 1838. Y le queríamos explicar a esos usuarios del museo, a mí me gusta decir usuarios, no tanto visitantes, porque el visitante tiene una connotación un poco más pasiva, y de paso, de tránsito. El usuario es alguien que va buscando un uso y disfrute del museo, que es para lo que estamos los funcionarios públicos, para servir a la sociedad, para dar a cada uno aquello que está buscando en nuestra institución. Y fíjense que hicimos, podríamos decir, uno de los primeros estudios de público. Los visitantes en el museo se computaban desde el año 42, es decir, una vez que termina la guerra, se vuelven a poner en orden en las colecciones en los años 40 y en el año 42, 43. El museo tiene por primera vez un conservador que no lo tenía. O sea, dependía de un señor que vivía allí como portero y las piezas estaban en la nave principal. De hecho, algunas piezas que están en las fotos esas que les he mostrado del siglo XIX, de 1898, terminaron aquí en el Museo Arqueológico Nacional, porque el Marqués de Monsalú se las llevó a su colección de Almendralejo, porque no había custodia de esas obras, a la muerte del Marqués de Monsalú, que era correspondiente de la Real Academia de la Historia, el disco de Teodosio pasó a la Academia de la Historia y algunas piezas del Foro de Mérida pasaron a la colección del Museo Arqueológico Nacional. No quiero entrar aquí en polémica con los colegas del Museo Arqueológico Nacional, pero ahí están los documentos históricos y fotográficos, sobre todo, que demuestran que esas piezas son del patrimonio emeritense y forman parte de la colección. Fíjense que en este gráfico de aquel museo del 29 al museo del 86 los visitantes computados desde el año 42 hasta que se inaugura el museo eran menos que los que tuvimos en un solo año. Fíjense lo que significó en el año 87 alcanzamos 203.868 visitantes computados. Hemos alcanzado hasta un cuarto de millón ha sido la cifra más alta 250 y muchos mil fue la cifra más alta. Siempre ahora veremos también ese factor del análisis de público el conocimiento del público es muy importante que nuestras instituciones conozcan a quién van dirigidas cómo se articula el público el usuario de nuestro centro cuáles son los factores positivos y negativos que ayudan a que el servicio público mejore y sea mejor y cuáles son factores también que hay que tener en cuenta la estacionalidad etcétera. Para ello hemos contado en estos 30 años con unos aliados fundamentales que han sido la Asociación de Amigos del Museo y la Fundación de Estudios Romanos y les explico la Asociación de Amigos del Museo tiene mil socios algo más de mil socios mil cincuenta me parece que son de los cuales ochocientos son de fuera de Mérida o sea uno puede pensar al revés ochocientos de Mérida doscientos de fuera no ochocientos son de fuera de incluso de otros países personas que se hacen amigos del museo que pagan una cuota anual hay muchos tipos de cuotas las más baratas digamos que son las de estudiantes tercera edad socio y luego ya claro hay socios benefactor socio protector gente que voluntariamente aporta hace unas aportaciones extraordinarias socio institucional mecenas etcétera esa asociación es fundamental en nuestras instituciones porque es la sociedad civil son los ciudadanos de a pie los que te dicen cuáles son sus intereses que esperan encontrar en nuestras instituciones porque uno tiende a meterse en su caparazón de su institución el día a día la gestión diaria a veces te hace olvidar que tú te debes a esos ciudadanos no te debes a los colegas que vienen yo cuando estaba montando el museo como soy de mundo clásico soy muy aficionada a los términos latinos claro y yo le daba los textos de sala a mi madre que era un prototipo de ama de casa española que obviamente no tenía un nivel formativo cultural superior y mi madre siempre me decía ¿esto qué significa? porque yo ahí me daba cuenta que el panel de sala donde yo había puesto tres latinajos no era accesible era difícil de entender para un visitante normal que llegaba al museo y eso te hace plantearte tu trabajo no de cara a tus colegas de profesión que te enjuicien o no te enjuicien con mayor o menor dureza sino te hace plantearte el concepto de servicio público para todos los ciudadanos la asociación para nosotros ha sido fundamental primero porque hemos conseguido que la sociedad emeritense se identifique con la institución fidelice la institución a ese usuario local porque la tendencia normal cuando uno vive en una ciudad es pensar que uno vive en Madrid y dice bueno ya he visto el Prado ahora he visto la gente tiende a no volver a la institución y lo importante de nuestras instituciones es fidelizar a ese usuario y en sitios pequeños como Mérida todavía es más importante a través de las asociaciones de vecinos asociaciones culturales asociaciones de tercera edad bueno ahora soy políticamente muy incorrecta ya no se puede decir tercera edad hay que decir de asociaciones de que a mí me gusta esto que hoy en Portugal una vez no universidad de la tercera edad sino universidad de la experiencia que me parece mucho más interesante porque además es que ahora ya no es solo tercera edad porque hay mucha gente que se prejubila con 50 años y ya no son tercera edad los que vienen al voluntariado del museo entonces como digo esas herramientas los amigos del museo y la fundación de estudios romanos que es una entidad sin ánimo de lucro creada desde los amigos con un patronazgo con una serie de patronos que nos permiten algo fundamental al museo aunque les pueda parecer increíble los museos no estamos en la ley de la ciencia es decir la última ley de la ciencia de 2010 mantuvo la exclusión de los museos cosa incomprensible porque los museos precisamente nacimos como grandes centros de investigación de hecho buena parte de nosotros de nuestras instituciones estuvieron dirigidas muchísimo tiempo y siguen estando dirigidas por grandes profesores de la universidad española y grandes investigadores de diferentes áreas pero en el año 86 salimos incomprensiblemente de la ley de la ciencia solo se concibe en la normativa española que el consejo superior de investigaciones científicas y las universidades y los organismos autónomos son los que hacen ciencia en este país y el resto quedamos fuera eso ha significado que a los museos se nos ha cercenado una parte importantísima que es la actividad científica porque no podemos concurrir a proyectos y más de ni nacionales ni regionales ni europeos ni nada porque no tenemos entidad jurídica propia es decir tenemos tiene que pedir el proyecto que tú diseñas una universidad y tú te ascribes a esa universidad como si fueras un colaborador de esa universidad cosa incomprensible en ocasiones y de hecho colaboramos permanentemente pero al no tener herramienta propia las fundaciones en este caso nos han permitido el tener un vehículo de acceso a muchos proyectos y programas externos que nos dotan de medios porque es evidente que la administración no puede hacerse cargo de la cantidad de demandas que la sociedad tiene para con nosotros es decir los ciudadanos cada vez nos exigen más a los centros y si tuviéramos esa capacidad de captar recursos externos por diferentes vías porque investigación no solamente es lo que ahora les voy a explicar investigación también es hacer un estudio de público serio y riguroso para saber cómo mejorar también es investigar sobre la conservación de las colecciones etcétera la investigación entendida porque fíjense qué contrasentido ahora Bolonia dice investigación aplicada todos los I más D tienen una línea preferente cuando se justifica que es investigación aplicada pero qué más aplicado en patrimonio que un museo que puedes hacer permeable la investigación al ciudadano y ofertar de manera inmediata los hallazgos y los descubrimientos del terreno patrimonial en las salas en las exposiciones es decir la investigación para nosotros es un eje vertebrador de nuestras instituciones nos permite enriquecer sobre todo en un yacimiento como Mérida nos permite enriquecer la colección la exposición permanente saber dónde están las lagunas hacer exposiciones temporales sobre temas de candente actualidad hacer una difusión rigurosa con el conocimiento del pasado y sobre todo nos permite incardinarnos en líneas propias de investigación es decir qué queremos sobre qué queremos trabajar sobre nuestras colecciones el contexto urbano en el caso de Mérida los montajes la restauración las exposiciones etcétera en proyectos peninsulares ahora que están tan de moda los itinerarios culturales europeos nacionales internacionales integrarnos en proyectos internacionales de carácter puntero nosotros por ejemplo llevamos a cabo el proyecto Europa Romana cuando nosotros lo lideramos desde el Museo de Mérida cuando nosotros tuvimos que hacer el proyecto y pedirlo a Europa dijimos que la primera comunidad económica europea fue el Imperio Romano conceptualmente el primer territorio unido con unidad lingüística unidad monetaria económica unidad territorial político-administrativa unidad religiosa en cierto sentido aunque en ese sentido Roma fue muy muy tolerante en cuanto a las religiones locales lo que hizo fue a los dioses locales les puso un nombre latino y se quedó tan a gusto la divinidad local la latinizó y no planteó mayor problema entonces empezamos un programa de relaciones internacionales muy potente porque eso nos permitía a través de esos programas y de esos proyectos estar presente en Roma estar presente en la zona de la Galia en la zona narbonense estar presente en Lisboa en grandes centros europeos que tenían una problemática muy similar y crear integrarnos dentro de itinerarios como el de Ciudades Romanas de Lusitania con una recuperación o crear desde el museo el proyecto de Ciudades Romanas de Extremadura el actual territorio extremeño estaba dividido en época romana pertenecía a dos provincias romanas la parte esta que tienen en naranja era Lusitania y la parte sur de la provincia de Badajoz era Bética prácticamente esta parte dependía de Bética del territorio bético prácticamente era el río Guadiana el que dividía la frontera natural de las dos provincias y la capital de la Lusitania era Augusta Merita pero claro hay una serie de enclaves de primerísimo nivel como Metelinum la actual Medellín la Cimurga en fin de norte a sur toda la ruta de la plata que es este eje vertebrador de nuestro territorio que no es una ruta romana es una ruta prehistórica desde la colonización de la península ibérica es una ruta natural de control de territorio hacia el norte de la península ibérica todos esos yacimientos arqueológicos de primerísimo nivel ciudades romanas algunas que se pueden excavar porque están en el campo forman parte de esos itinerarios indudablemente el museo mira hacia el Atlántico porque éramos en época romana la capital de Lusitania nuestra capital marítima era la antigua Olisipo actual Lisboa y había una digamos que desde el punto de vista geopolítico en el imperio romano todo el territorio lusitano se vertebraba hacia la fachada atlántica como he dicho antes la fachada atlántica era un mercado potencial importantísimo de salida de productos de llegada de productos etcétera toda la zona del Algarve muy vinculada con el sur con la zona de Cádiz en cuanto a la explotación de determinados productos la zona centro la zona norte minera riquísima Roma no pone los ojos en este territorio gratuitamente es que aquí hay unas zonas mineras importantísimas que a Roma le interesaban para el control de la explotación minera y sobre todo el control de la salida a ese occidente del imperio de la fachada atlántica por eso creamos hace algunos años la red Lusitania que es una plataforma donde estamos creando una red de recuperación patrimonial pero también de información para el usuario para el turista que quiera saber cómo eran esos yacimientos qué significación tenían etcétera por eso buena parte de nuestros programas de investigación se han articulado en torno a la Lusitania también proyectos europeos como el que les comentaba de Europa Romana 11 museos europeos de romanidad desde las islas británicas el museo de Bath en el sur de Inglaterra el museo de Colonia en Alemania en Roma por supuesto Costanza en Rumanía en el Mar Negro Tarragona Córdoba Mérida Conímbiga Lisboa y en el sur de la Galia Arles Nimes Toulouse es decir todos museos que tienen un hilo conductor común que éramos museos europeos de romanidad donde encontrábamos un hilo conductor una red internacional que nos permitió con ese proyecto europeo hacer un intercambio de experiencias hacer un intercambio de profesionales aquí vemos la reunión que tuvimos en el Museo Nacional de Arte Romano la directora del Museo de Córdoba los colegas de Conímbiga los colegas de Rumanía en fin todos los 11 equipos de cada uno de esos museos y articular proyectos de futuro entre nosotros de hecho hubo muchos museos que nos solicitaron el subirse a la red pero el programa europeo concluyó y no tuvimos la oportunidad de continuarlo como hubiera sido nuestro deseo y también tengo que decir volviendo a lo de antes que la incapacidad de gestión administrativa nos coarta completamente estas posibilidades porque como no somos un organismo autónomo como el Prado o el Reina no tenemos entidad jurídica propia no podemos recibir recursos externos por lo cual siempre tenemos que depender de la institución en este caso la fundación de estudios romanos las exposiciones temporales son muy importantes en nuestro día a día porque nos permiten ese elemento de fidelización del usuario del museo sobre todo del local pero también del externo cuando hay una oferta expositiva siempre se incentiva que el público porque claro si una persona llega allí y dice no yo ya he visto el museo tengo poco tiempo voy de paso voy a la playa voy aquí voy allí entro en el teatro por aquello de decir que estaba en Mérida y no he entrado en el teatro pero no el museo ya lo he visto ya lo vi cuando se inauguró la gente piensa que la gente a veces te hace muchas observaciones muy divertidas y dice oye aquí tú te tienes que aburrir mucho porque está todo tan colocado como diciendo está todo ya hecho ya no tienes mucho más que hacer estas son exposiciones que han jalonado nuestra actividad esta por ejemplo surgió la mirada de Roma de la puesta en común de las tres colecciones de los museos de las colecciones de retratos de los museos de Toulouse de Mérida y de Tarragona esta otra de albores de la belleza que la pagó la Unión Europea con motivo de uno de los terremotos que hubo en Pompeya en los años 90 hubo un problema gravísimo de las pinturas de Pompeya entonces claro todavía no había todas estas nuevas tecnologías de digitalización de imagen etcétera pero la sobreintendencia hizo una llamada de salvamento internacional y la casa Kodak a la sazón la más potente en material gráfico hizo una valiosísima documentación fotográfica de todo Pompeya de eso se hicieron unos paneles a tamaño real con una calidad óptima de todas las pinturas porque se iban a cerrar todavía están cerradas buena parte de esas casas que habían tenido problemas de grietas problemas estructurales en aquel último terremoto creo que fue en comienzos de los 90 o así y entonces esa exposición itinerante que pagó la Unión Europea la Unión Latina vino al museo la instalamos en la cripta eran paneles fotográficos la gente creía que eran los paneles de Pompeya que los habíamos llevado en Mérida y como habéis traído las pinturas era de tal calidad que la gente tenía que acercarse y casi tocar las fotografías fue una exposición espectacular que además en la cripta nos dio muy buen juego esta por ejemplo fue la que hicimos en el 98 en el año de Trajano el legado de Roma en un año en el que queríamos recordar que un hispano en el 98 después de Cristo llega por primera vez a ser emperador de Roma nunca había sido ningún provincial emperador del Imperio Romano hasta que llega hasta que llega Trajano y luego posteriormente su sobrino Adriano y claro nuestro fin fundamental es difundir nuestro mensaje por eso siempre intentamos acercar el patrimonio utilizando también recursos de atracción si alguien piensa en el circo romano automáticamente salen a colación las escenas de Ben-Hur con esa carrera de Ben-Hur en el circo máximo de Roma cinematográfica que todos tenemos pero claro si alguien piensa también en luchas de gladiadores sale automáticamente la película del gladiador y aprovechando ese tirón digamos popular que se convirtió en un fenómeno de masas hicimos teníamos un proyecto sobre los edificios de espectáculos hicimos una exposición y empezamos claro hacer talleres educativos sobre los juegos de anfiteatro como que no es muy educativo tuvimos que utilizar el recurso del concepto de Ludi de los Ludi de los juegos para que utilizar ese recurso para poner en valor aspectos como el trabajo en equipo el esfuerzo el conseguir un objetivo claro la parte digamos tremenda y sangrienta del espectáculo romano evidentemente pero como además los chavales podían pasar por el túnel del museo al anfiteatro imagínense que aquí se vestían de gladiadores a su manera y se estaban con los monitores y luego pasaban al conjunto del anfiteatro esas actividades educativas son muy enormemente amplias parten desde preparar a los docentes para mejorar sus actividades en el museo igualmente asociaciones culturales colaborar con esos centros educativos para nuevas propuestas de actuación en función también de sus itinerarios educativos utilizar esos talleres para docentes elaborar visitas de grupo para tercera edad colectivos especiales crear esas unidades móviles de interpretación pieza del mes materiales nuevos nuevos ingresos intercambiar también publicaciones con otras instituciones y para ello contamos esta es una foto ya un poco antigua pero estos son los voluntarios culturales del museo ahora mismo tenemos casi 30 personas que dedican su tiempo libre a explicar el museo a grupos escolares asociaciones que lo solicitan etcétera es un es un colectivo importantísimo para nosotros forman parte de la familia del museo de la institución de hecho están presentes en todas las actividades del museo forman parte del equipo del museo porque son personas que durante esa etapa podríamos decir final una vez que han concluido su actividad profesional o ya no tienen obligaciones familiares etcétera pues pasan a formar parte de ese voluntariado cultural muchos de ellos han sido docentes muchos son han sido profesores que se han jubilado otros hay de todo digamos de todo espectro social y profesional pero es importantísimo para nosotros porque muchos de ellos han sido testigos de esa Mérida del pasado y entonces saben contar esa por ejemplo van a una sala y dicen esta pieza salió al lado de mi casa y yo vi como el obrero la sacaba la puso en una caja de cartón y allí la estaban limpiando con un pincel es decir esa experiencia esa parte de la narración histórica que se pierde que no existe y que hace que el usuario vea tan próximo y tan cercano la defensa del patrimonio y el uso del patrimonio los talleres educativos claro tienen un éxito enorme tanto los estivales como los que hacemos en periodo de vacaciones bueno hacemos normalmente dos y tres turnos pero es que si hiciéramos el doble se cubrirían porque les puedo asegurar que el día que se abre en la asociación de amigos para los abuelos hacen cola a las siete a las seis de la mañana ya están en la puerta del museo para cogerle la plaza a los nietos y ahora ya hemos puesto un número máximo porque claro iba uno y cogía veinte no mire usted ahora no se puede coger a usted al del vecino al del primo al otro y ahora ya obligamos a que haya un límite de reserva de plazas porque si no era una auténtica guerra sobre todo entre los abuelos que querían que hicieran todos los los nietos y todos los los chavales se hacen a diferente nivel como se pueden imaginar y normalmente siempre estos talleres tienen un hilo conductor un hilo conductor que suele ser el que sobre el que se está trabajando en el museo si teníamos un proyecto de investigación sobre los espectáculos pues sobre sobre los espectáculos si estamos trabajando sobre la cocina pues sobre la cocina si estamos trabajando sobre estamos restaurando mosaicos pues sobre mosaicos para que vean cómo se restaura el mosaico y otro elemento fundamental es la universidad la vinculación con la universidad lamentablemente el desapar o sea esta desaparición de los museos de la ley de la ciencia ha traído muchísimas cosas negativas y una ha sido el desvincularnos de la universidad es decir es incomprensible que los estudiantes no tengan en los museos laboratorios de formación yo que he trabajado en Alemania en el instituto arqueológico alemán de Berlín que está al lado de la Freie Universität de Berlín es que hay una 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 osmosis entre las instituciones que aquí no existe y es que es una cosa incomprensible porque es verdad que está todo el problema burocrático de la cesión de trabajadores de que no se pueden hacer prácticas que luego la gente demanda pero señor vamos a solucionar eso porque quien se está perjudicando es el universitario que no tiene posibilidad de conocer la institución de valorarla apreciarla saber si le gusta en el futuro ser un profesional de museos porque ahora la gente acaba en la universidad o bien tiene la suerte de poder tener una beca dificilísimo o vincularse a una institución con algún pequeño contrato hacer alguna práctica y ninguna institución quiere tener alumnos en prácticas y lo digo así de rotunda y de dura pero es la realidad porque la universidad no reconoce el trabajo del museo la universidad no te reconoce o sea tú tienes que tutorizar a un alumno que te lleva mucho tiempo claro si lo pones a que haga fotocopias o a que ordene los libros otra vez más vale pues no te da trabajo pero si verdaderamente tutorizas a un alumno te lleva mucho trabajo y la universidad no te reconoce ese trabajo tú tienes que tutorizarlo hacer una ficha evaluarlo hacer un seguimiento un informe y al final que se le reconoce al conservador de museos es decir ni siquiera tiene un reconocimiento docente sí voy a ir concluyendo bien la universidad es otra parte fundamental los programas de investigación nos han permitido vincularnos por ejemplo a Roma con el grupo de Neas que es un grupo escultórico que se recuperó en el foro de Mérida que existía en el foro de Augusto en Roma lo sabemos porque lo relata Ovidio que estaba el grupo de Neas en el foro de hecho se conservan parte de las estructuras vincularnos a proyectos arqueológicos de primerísimo nivel como el proyecto que llevamos a cabo en Vila Adriana en la Vila del Emperador Adriano junto a Tívoli un proyecto de la arqueología española internacional patrocinado por la Universidad Pablo de Olavide la Universidad de Córdoba la Universidad de Sevilla y el Museo Nacional de Arte Romano y el Arqueológico Nacional donde pudimos trabajar sobre las colecciones de Vila Adriana también esos proyectos internacionales nos han permitido que nuestros amigos del museo participen y disfruten de las novedades culturales de Roma como las visitas que hemos hecho a Roma o que podamos hacer una oferta de congresos internacionales para colocar a nuestro territorio en un plano puntero de la investigación con congresos sobre culto imperial los mármora los materiales de época romana y la última experiencia absolutamente positiva fue el Congreso Internacional de Arqueología Clásica que celebramos en mayo de 2013 un congreso que tuvo más de 2.500 inscritos que retransmitimos en streaming y hubo más participantes en la red que físicamente en el propio congreso durante una semana Mérida se convirtió en la sede de la arqueología clásica mundial elegimos un tema centro y periferia en el mundo clásico porque ese tema porque tradicionalmente el occidente de la península ibérica se consideraba como un territorio periférico es decir de tercer nivel y de alguna manera queríamos reivindicar desde la periferia la importancia del conocimiento del mundo antiguo los de arte romano provincial recientemente en 2015 2016 la Lusitania Romana que tuvimos aquí en el Museo Arqueológico Nacional también estuvo itinerante en Mérida en Lisboa y finalmente en el Arqueológico Nacional todo ello en pro de esa puesta en valor del yacimiento de ese conocimiento de un yacimiento de patrimonio de la humanidad desde el año 93 ese reconocimiento que se hizo en Cartagena de Indias donde se de alguna manera se reconoció el trabajo que se había llevado a cabo durante tanto tiempo que ha posibilitado hacer accesible con nuevas plataformas de accesibilidad al teatro al anfiteatro en estrecha conexión toda esta zona del yacimiento antes no podían subir personas con sillas de ruedas o con carritos ahora sí es decir el patrimonio también hay que hacerlo compatible con la sociedad del siglo XXI hemos hecho programas de trabajo muy tejidos en la urdimbre de la oferta cultural emeritense el festival sin duda esta es la última edición del Festival Internacional de Teatro Clásico al hilo del festival cada año el museo programa una exposición este año era Mulieres Mujeres en Augusta Emérita Mujeres del Mundo Antiguo esta es una perdón no sé qué pasa aquí o sea bien esta es la frase que les comentaba de Larra es un niño dormido en los brazos de un gigante este es el teatro una noche de representación con más de 3.500 personas en el aforo del conjunto disfrutando de un retorno al mundo antiguo al mundo que nosotros también impulsamos desde el museo con ciclos de aproximación a la vida cotidiana en Augusta Emérita vivir en Roma recreaciones históricas con esas asociaciones culturales Ara Concordia una asociación emeritense que recrea pasajes de la vida romana todo ello gracias al mecenazgo al patrocinio de diferentes instituciones por supuesto el ministerio que es de quien nosotros dependemos la fundación la asociación las universidades las entidades financieras que siempre han apoyado con herramientas de trabajo como el laboratorio permanente de público de museos que nos ha permitido conocer cada vez mejor ese usuario tanto individual como colectivo y mejorar nuestra oferta el hacer posible que el museo y el yacimiento constituyan un todo unido y ahora estamos en un momento de cambio en un momento de cambio aquel bloque que les mostraba anejo a la esquina del museo se compró se derribó se excavó y este es el nuevo proyecto de Rafael Moneo donde se integra la zona nueva en ese dibujo inferior que nos va a dar nuevos servicios nuevas posibilidades en la institución una institución que empieza con la ampliación y remodelación del museo nacional de arte romano y que concluirá con la creación del museo visigodo ese otro conjunto que está ya aprobado el proyecto de Ángela García de Paredes que es este dibujo ideal para la colección visigoda que es la colección más importante de mundo visigodo de la península ibérica con la idea de crear un área integral patrimonial emeritense un circuito único en el mundo antiguo un circuito que nos va a permitir seguir ofertando desde la sostenibilidad al hilo del del título de esta jornada de este encuentro nos va a permitir como digo realizar una oferta ambiciosa amplia pero también muy tejida muy trabajada para que todo aquel que quiera conocer ese legado patrimonial que nos ha dado la lengua el derecho las rutas de comunicación la gastronomía y tantos y tantos valores de nuestra sociedad occidental pues sea conocido de la mejor manera posible muchas gracias y perdonen que me aplausos 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 como arquitecto conservador tengo una inquietud acerca del edificio y sus patologías es decir hace un tiempo no sé si ya está resuelto o ser B como el ladrillo arranca desde la base a nivel de la tierra pues entonces hay por la extensión capilar una degradación de estos ladrillos perdiendo más arenizándose entonces bueno pues pienso que esto es un error de proyecto que podría haberse solucionado con una trinchera perimetral de drenaje y ventilación que podrá hacerse posteriormente por ejemplo conozco el museo de arte moderno de Moneo en Estocolmo en la isla de Schepsholmen al poco tiempo de inaugurarse hubo que cerrarlo estuvo prácticamente un año cerrado para resolver los problemas de patologías de humedades entonces si me puedes explicar si ya esto está en proceso no sé si recuerda la fotografía del solar antes de excavar la trinchera se hizo en su momento se hizo un muro pantalla con un sistema de drenaje pero efectivamente en esa zona sobre todo de la cripta ya tenemos pedido un proyecto al Instituto de Patrimonio para la zona de la cripta que es la que más problemas plantea no tanto la exterior que será la que usted se refiere de fachada externa sino la subterránea porque ahí es donde más problemas de conservación porque está la zona del yacimiento arqueológico con las pinturas murales de la casa que están por capilaridad recibiendo toda esa filtración de agua porque si recuerda a nivel de calle van unos registros por donde entra el agua de lluvia que en teoría drenaba en la parte inferior pero que efectivamente no drena con la suficiente digamos agilidad y esto nos ha creado un problema de conservación importante y también en alguna fachada en alguna de las sobre todo en la fachada más norte en la otra parte el edificio está en una zona de desnivel como se puede ver de hecho en la cripta se ve muy bien como los romanos utilizan el sistema urbanístico de aterrazamiento de plataformas la calzada está aquí las casas están aquí y uno dice bueno como está aquí la calzada y aquí las casas porque había un sistema de aterrazamiento de la propia ciudad romana en esa zona va creciendo hacia el teatro porque luego la colina natural que había es la que aprovechan para construir el teatro con poca inversión es decir los teatros romanos se construyen generalmente aprovechando laderas para evitar la fábrica pero volviendo al problema que plantea si es un problema el de la conservación de algunos paramentos el de la parte de la cripta es el más urgente que tenemos y está ya pedido al instituto de patrimonio el que se haga un trabajo en esa zona en concreto porque nos preocupa ahora con la obra y el proyecto de remodelación también hay planteado algunas mejoras en algunas zonas pero yo no soy técnico no soy arquitecto evidentemente pero sí que es verdad que ahora es difícil realizar ese sistema quizá perimetral que en su momento se debió hacer la problemática mayor insisto está en la cripta y esa es la primera que queremos desmontar las pinturas consolidar eliminar la posibilidad de filtración porque claro la pintura se está deteriorando y mejorar en esa zona el paramento contemporáneo del ladrillo es que tiene otro problema añadido porque Moneo no quería usar un ladrillo al uso entonces se encargó a una fábrica del Al Jarafe en Sevilla que hiciera primero un ladrillo con la dimensión del ladrillo romano el ladrillo nuestro actual no es el del museo es el que usa Moneo en la fábrica es el bipedalis el de dos pies de tipo romano entonces él utiliza ese módulo porque quiere recordar pues la fábrica y luego encarga también el que la cocción del material permita una una cromaticidad distinta que no sea todo uniforme como pasa en el ladrillo moderno y entonces eso también nos ha dado algún problema de conservación y de restauración porque la fábrica creo que el hombre se jubiló cuando terminó el museo de Mérida y hicimos acopio de material pero no tenemos no se produce ese material es un material único hecho es profeso para el museo no sé si le he respondido sí, muchas gracias buenos días María Martín Gil jefe de área de investigación e información aquí en el instituto bueno primero enhorabuena por la exposición por todas estas iniciativas que nos han presentado y y y por esa esa visión de servicio público y de un contacto directo con con la sociedad que va muy al hilo de esta sostenibilidad que que nos reúnen estas jornadas otro tema de sostenibilidad y por el que quiero intervenir es lo que ha comentado de la participación en proyectos de investigación los museos y una subdirección general como nosotros estamos reconocidos en la ley de la ciencia como agentes de ejecución que es como nada efectivamente en el papel nos equipara organismos públicos de investigación y el problema real lo tenemos en la personalidad jurídica es un poco claro incongruente en cierta manera reconocerte esa capacidad investigadora y que luego directamente no pueda solicitar un proyecto pero no obstante bueno yo creo que 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 no nos tenemos que rendir y que instituciones como nosotras tenemos que reclamar ese ese valor tan importante de una investigación tan aplicada que no intento en absoluto desmerecer investigaciones menos aplicadas que son absolutamente necesarias pero como lo es esta investigación también y creo que hay que insistir y hacer fuerza en ese sentido nosotros acabamos de solicitar bueno pues una ayuda también de de lo que era Mineco que ahora es Make en técnicos de apoyo que nos ha dado muchos problemas pero lo hemos solicitado directamente y bueno hemos llegado un poco a la situación a la paradoja de que el problema ya no lo hemos hemos solventado lo que es la solicitud ahora tenemos el problema de la incorporación del crédito que dices y también es cierto que una vez que incorporas no lo puedes ejecutar digamos por los mismos canales que cualquier otra institución sino que incorporas al tesoro y a pero bueno animaros animaros para seguir luchando en esa línea porque si hacemos una fuerza suficiente espero y confío que algún día se implementen las medidas para poder ejecutar y darnos las mismas posibilidades que cualquier otro investigador de una universidad de una fundación etcétera yo lo que te puedo decir es que accedí a la dirección del museo el pasado 4 de julio y desde el 2 de mayo de los 86 en que tomé posesión de mi plaza del museo he dirigido el departamento de investigación por tanto conozco muy bien he redactado el proyecto de investigación en museos para la ley de la ciencia del 2010 donde reclamábamos que se nos volviera a reconocer como OPIS como organismos públicos de investigación con gran tristeza porque no fue así nos reconocieron como agentes de ejecución que es nada no podemos concurrir a ningún proyecto propio y eso nos está cercenando no quiero entrar aquí en una cuestión excesivamente nos está cercenando efectivamente que todos los proyectos y más demás y más todas las convocatorias para herramientas de investigación por ejemplo imagínense la biblioteca del museo yo la he tenido cerrada hasta hace un mes que me vino un ayudante de bibliotecas nueva de la nueva promoción porque el bibliotecario el director se marchó hace dos años y le abría una de mis becarias y un proyecto y más de y yo la atendía personalmente como responsable de investigación cuando venían los colegas les abría la biblioteca les sacaba los libros les abría el ordenador es decir es una situación incongruente una biblioteca de 45.000 volúmenes especializada en mundo clásico la mejor biblioteca porque el instituto arqueológico alemán tenía una mejor que la nuestra en Lisboa pero cuando hizo cuando se unificó Alemania los institutos hicieron una reducción y cerró Lisboa y entonces todo el fondo bibliográfico pasó a Madrid y se quedó una parte en Lisboa muy pequeña en el Instituto de Patrimonio Portugués todos los investigadores de Portugal vienen a Mérida de mundo clásico vienen a Mérida allí se han hecho tranquilamente 15 o 20 tesis doctorales de Coimbra de Lisboa de Ébora de Bella de Faro de todas las universidades portuguesas que no cuentan con una herramienta así alojándolos en tu casa invitándolos a comer abriéndole la biblioteca el fin de semana no podemos estar así en el siglo XXI y eso nos lo está cercenando el no poder tener concurrencia a técnicos de investigación donde yo tendría posibilidad de proyectos que me pudieran contratar dos bibliotecarios que me abrieran la biblioteca en fin de semana que es cuando la gente puede ir a una biblioteca el que está trabajando y haciendo su tesis como la hice yo porque yo me tuve que pedir una excedencia de jornada para terminar mi tesis porque estaba trabajando en el museo y me tuve que ir a Villa Adriana en mi mes de vacaciones porque la administración no me dio permiso para irme a un proyecto de investigación que redundaba en beneficio de mi institución donde yo iba a poner el nombre del Museo Nacional de Arte Romano en un yacimiento que había tortas en las escuelas arqueológicas inglesa británica alemana por ir a Villa Adriana es decir las herramientas a las instituciones públicas es que es muy sencillo solucionarlo yo fíjate si llevo que llevo 30 años y no he tirado la toalla porque he conseguido dirigir el departamento de investigación y hacer una una labor investigadora con todo el equipo pero hemos tenido que utilizar siempre y utilizamos a la fundación de estudios romanos como herramienta de gestión porque si no es imposible y no tiene sentido que en el siglo XXI tú no puedas concurrir como museo a un proyecto de investigación y un proyecto europeo porque topas con el muro de la burocracia que está muy bien en época de Larra pero el vuelva usted mañana pero en el siglo XXI yo me mato en decir que queremos centros del siglo XXI con estructura administrativa del XIX y eso no es viable y cada vez peor porque encima cada vez se centraliza más la burocracia los sistemas de control que los tiene que haber ojo yo no digo que no pero es un tema muy grave para nuestras instituciones yo ya lo he dicho en activa en pasiva en todos los foros que puedo y lo sigo manteniendo creo que es un error de la administración española el que tengamos ese muro porque la gente tira la toalla la gente ¿para qué va a hacer una tesis? si no tiene carrera profesional si en nuestra carrera profesional no se contempla el doctorado como un mérito entonces cada vez nos vamos a convertir en técnicos de administración que está muy bien que los haya pero son cosas diferentes encima yo siempre digo de broma TAC de segunda clase porque no cobramos como los TAC bien no sé si hay es un debate muy complicado que no tiene nada que ver con este tema tiene mucho que ver pero bueno muchas gracias muchas gracias